El plan Arenas Doradas En las avanzadas en este periodo estival, las cifras nos dan a conocer el trabajo realizado por los policías que han venido a hacer el trabajo que como mando hemos instaurado en esta región. El plan Arenas Doradas tiene como fin neutralizar y contener la acción delictual, detener a los prófugos de la justicia, combatir el narcotráfico y fortalecer la relación de coproducción entre la comunidad y la PDI. Este plan estratégico se llevó a cabo en varias comunas del litoral central, lugares donde la población flotante del país se incrementa en gran cantidad durante el verano. Ha sido un aumento del 33% de los procedimientos por delitos flagrantes. Eso significa que la comunidad denuncia oportunamente y la policía reacciona como corresponde, en forma eficiente y eficaz. Por lo tanto nos deja sumamente satisfechos las gestiones que hemos realizado en este periodo y por cierto que nos deja un compromiso de seguir trabajando mancomunadamente con las autoridades comunales y junto a la comunidad para darles mayor seguridad. Las distintas avanzadas de la PDI que se insertaron en el litoral central de la quinta región lograron controlar a más de 10.000 personas, de las cuales más de 1.800 registraron antecedentes policiales. Se detuvo un total de 436 personas, de las cuales 206 correspondieron a prófugos de la justicia y 230 por haber sido sorprendidos en delitos flagrantes, lo que equivale a un aumento del 6,1% en comparación al año pasado. Los resultados están a la vista. La policía ya nos tiene acostumbrados a este rol activo que juega, a cómo varía los índices de seguridad. Y estas son las cifras. Aumentaron los decomisos de droga, los decomisos de arma, pero la verdad que la incidencia de los delitos bajó. Eso quiere decir que esta prevención estratégica surte efectos, surte resultados beneficiosos a la comunidad. En cuanto a las incautaciones de droga, se logró un importante aumento, sacando de circulación 36 kilos de cocaína, 3.485 plantas de cannabis sativa, las que fueron retiradas por oficiales de las avanzadas de la PDI. Quiero agradecer profundamente, en nombre mío, como alcalde de la Comuna del Estado, en nombre de todos los alcaldes del litoral central, la disposición que ha tenido la PDI para el trabajo año a año con las municipalidades del litoral central. Con el fin de este servicio especial de verano, la PDI concluye su plan Arenas Doradas 2012, cumpliendo su principal fin, dar más tranquilidad y por sobre todo, que las familias puedan disfrutar de un verano más seguro.